El amor de Nina Buenos días, señor Petrovich. Fedorzova. ¿Eh? Dime, ¿qué haces aquí? Qué pregunta tan rara. Estoy trabajando como asistente aquí desde el día de ayer. ¿Hubo algún cambio? Nina, no juegues. Los técnicos de mantenimiento te han esperado aquí desde las ocho. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó? La verdad, sí. Señor Petrovich, Laika tuvo fiebra noche. Yo estaba tan preocupada que lo olvidé por completo. Por favor, créame. Pediré un taxi. No tardaré. ¿Taxi? Dime, ¿eres rica? ¿Cuánto llevas en ese abrigo? Toma el transporte público. Ellos esperarán. Muy amable. Ahora vuelvo. De todas formas, no harán nada sin ti. Cierre actuales. t ramalalalalalais 007 Siempre hay problemas. ¿Vas tarde? Muy tarde. Me quedé... Me quedé en vela cuidando a Laika. No dormí bien. Eso pasa. ¿Por qué no le pediste a tu esposo que la cuidara? Ay, hombres. Soy soltera, señora. Ah, Laika. Laika es mi hermana menor. Entonces, debes apresurarte al trabajo. Sí, algo así. Es un viaje de negocios. ¿De negocios? Voy con los técnicos de mantenimiento de un barco. Les ayudaré a reparar los motores. ¿Eres una chica que repara motores? Claro. Nadie más sabe cómo. No lo dudo. ¿Usted va a dónde va? A ver a mi hermana. Bueno, apenas fue su cumpleaños. Así que decidí que la visitaré para felicitarla. ¿Cuál es tu nombre? Nina. ¿Deberías casarte, Nina? Debería. En verdad quisiera una boda. Una real. Recientemente vi un vestido de novia en un aparador. Era hermoso. Bueno, eso me pareció. Ojalá pudiera comprar al novio del aparador para hacer juego con el vestido. ¿Pero qué novio? Uno que estaba junto a la novia en el aparador. El maniquí. ¿Y para qué un novio de plástico? Conocerás a uno real pronto. Un marinero. ¿Marinero? ¿Por qué un marinero? Me parece que con un carácter como el tuyo necesitarías a un marinero, por lo menos. ¿Y dónde lo conocería? En esta ciudad no hay marineros. Ah, lo conocerás. Será el destino, hija. ¿Cómo lo sabe? ¿Acaso es adivina o es un hada? No. Mi abuela era una excelente adivina. Oh, una gran mentirosa. Yo solo digo la verdad. Ay, Dios. Oye, Nina, saca mis píldoras. Ábrela, por favor. ¿Se siente mal? ¿Quiere agua? No. No. Me ha dolido el corazón. Sí. A mi edad eso pasa con frecuencia. Dígame qué hago. Conductor, esta señora necesita ayuda. ¿Qué quiere que haga? Que nos lleve al hospital. Sí, sí, sí. ¿Se volvió loca? Esta es una camioneta de transporte en una ambulancia. Debo seguir cierto itinerario. Y tengo pasajeros. ¿De qué está hablando? Hay una persona enferma. Amigos, queda un minuto que pasa cuenta. ¡Deténgan la camioneta! ¡Por favor, háganlo! Deténgase. Es importante ir al hospital. Ah, por favor. Ay, pobre señor. Por favor. Gracias. Espero que sea mejor. Vamos. Se ve llamar. Sí. ¡Hacia el hospital, señor! ¡Rápido! ¡Ya voy, ya voy! ¡No me grites! ¡Aguante! ¡Estamos cerca! ¡No cierre los ojos! ¡Hábleme! ¡Dígame algo! ¿Quieres? Gracias, Nina. No, no has perdido el valor. Yo no pierdo el valor nunca. Mi padre estuvo enfermo cuatro años. De ser necesario, yo le pongo una inyección intravenosa. ¡Hable! ¡Hable! Oye, Nina, debemos decirle a mi hijo que estaré en el hospital Lennon Street, Departamento 5. Es muy fácil recordarlo. Su apellido también. Sh... Shurablof. ¿Shurablof? Ajá, sí. Ve con él, Nina. Dile, por favor. No se preocupe, le avisaré. Se lo prometo, créame. Traeré una camilla. ¡Sacaba! ¡Gracias! Buenos días. ¿Qué tal? ¿Eres Shura Bluff? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Ya, ¿no tienes voz? Tampoco muebles. Mi veredicto es que bebes. Claro que no, señorita. Tengo amigdalitis. Es algo grave. ¿Por qué? Amigdalitis. He visto mucha de tu amigdalitis en el astillero. Oculta tus manos porque tiemblan por la mañana. No. Es frío nada más. Apagaron la calefacción. Ajá. Disculpe, señorita. Pondré la tetera. Disculpe, lo siento. Qué educado. Pero dejaste a tu madre enferma. Una persona de edad. Ay, ¿ni eso te da vergüenza? Señorita, para empezar, ¿quién es usted? ¿Quién soy? Soy Nina Fedarzova. Conocí a tu madre en el transporte. La llevamos al hospital cinco por un infarto. Se colapsó ahí. Debería darte vergüenza. Entiendo perfecto. Es otro plan de mi madre. ¿Qué cosa? Señorita, mi madre sueña con casarme. Y me envía pretendientes con diferentes pretextos. Eres patético. Si no fuera por personas como tú, tendríamos menos asilos para ancianos. No me digas, señorita. También tengo la culpa de que el hielo ártico se derrite del cambio climático. ¡Crece! Sí. Esta sí me agradó. Nina Fedarzova. No. 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 Señora, ¿tiene usted un cigarrillo? No fumo, señor. ¿Tampoco tiene dinero? ¿Quieren que se los dé junto con el bolso? Sí, claro. Por supuesto. ¿Sí? ¿Los golpeo con el bolso en la cabeza o qué? ¡Dámelo! Oiga, ¿qué le pasa? ¡Suéltalo! ¡Díjame! ¡Suéltalo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hacen? ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Oiga! ¿Puede estar en pie? Vaya. ¡Shh! No, no, no! Yo lo levantaré. ¿Cómo está? ¿Le duele? Pudo ser peor. Siéntémonos. Escuché. Intenté alcanzarlos, pero no pude. No soy un buen corredor, tristemente. Por otro lado, soy muy bueno para saltar. Venga, así. Ajá. Gracias. Vaya, creo que debería ir al hospital. ¿Para qué? Para revisar su cabeza y su condición. Yo no voy a doctores. ¿Y eso por qué? ¿No son de fiar? Solo me quedaré aquí. ¿Sí? De acuerdo. Me quedaré con usted. Con gusto. Por cierto, me llamo Víctor. Nina. Mi auto está muy cerca. Qué amable. Te acompañaré a tu casa. Ah, me siento muy incómoda. Ya me llevaste a la estación de primeros auxilios, a la policía y a casa. Como si no pudiera hacerlo yo sola. Me dio gusto. Bueno, te invitaría a tomar una taza de té, pero me temo que despertaríamos a Laika. ¿Laika es tu hija? No, es mi hermana menor. Ella y yo vivimos juntas. ¿Duele? Bueno, ya casi no. Estoy extendiendo el tiempo porque no quiero que te vayas. Y yo no quiero irme. ¿De verdad? Entonces me atreveré a invitarte a un concierto. ¿Aceptas? Iré. Eso es genial. Entonces nos vemos, ¿sí? Uh-huh. Hola. ¿Por qué llegaste tarde anoche? ¿Hubo trabajo urgente? Algo así. ¿Qué es eso? ¿Salvaste a alguien de nuevo? ¿Algún transeunter? No adivinaste. Una anciana. ¿Una anciana? Ah, así les dicen ahora. ¿Cómo llegarás a trabajar así? Como si nada. Me reconocerán con un golpe. ¿Quieres unos huevos fritos? Ajá. ¿Tienes clase con tu maestro de voz y dicción hoy? Claro. A las siete. Uh-huh. Tres tristes trigues tragados de trigo. Por cierto, quiere su pago por adelantado. Bueno, lo resolveremos. Es la última advertencia sobre seguridad. No poder haré otra falla. Hola. ¿Y bien? Fedor Soba. ¿Eres tú o no? No soy yo, señor Pitrovich. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Trataste de vivir un cuento de hadas y la vida te golpeó? No es eso lo que pasó. Estaba en el tranvía, me tropecé, activé el freno de emergencia y volé por los aires. Deja de contar cuentos. ¿Estás preparada para trabajar? ¿Me retará con algo? ¿Has visto una nave de mar y río de tres cubiertas en la rampa? ¿Estás en la rampa? Oh, wow. Yo también dije, wow. Hay que modernizar todo, su equipo y motores. Debemos terminar antes del siguiente periodo y harás pruebas antes de eso, ¿entiendes? Usted es malo por asignarme eso. No terminaré nunca de trabajar. Ay, Dios. No serás la única trabajando. Habrá mucho personal contigo, pero espero que hagas tu parte del trabajo con ganas. Solo confío en ti. Y en Ika Norwich. Ah, casi lo olvido. Al fin encontramos a un especialista para el puesto de supervisor. Comenzará en un par de días. Pitrovich. ¿Sí? Esto no funciona. Tú resuélvelo. Ya, 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 terminar. Abre tú. Debes ser tu novio eterno. Oh, hola. Hola. Llegas a tiempo. Adelante. Oh, estás vestido para una ocasión especial. ¿Te vestiste así para Nina? No solo para ella. ¿Te gusta? No. Las chaquetas brillantes están de moda. Puedes usarlas con todo, ¿eh? Hasta con jeans. Bueno, soy clásico. Es cierto. Como del siglo XIX. Y todos los días, sin falta, vienes a decirle personalmente hola a Nina. ¿Qué hace para merecerlo? Es hermosa. ¿Y yo no, o qué? ¿Peter? Podrías intentarlo conmigo. Pues como somos hermanas, nos parecemos. Y me has conocido por años. Íbamos en la misma escuela. También fui a la misma escuela con Nina, solo que llegué un poco después. Yo tengo 18 y tú 20. Eso es mejor que 20 y 25, ¿no te parece? ¿Se quejan? Parecen una pareja centenaria. Bueno, viviendo 100 años juntos, ¿qué clase de sentimientos deberían haber? Ahora comenzarán los poemas de amor. Eso es nuevo. Laika mejora tu carácter. Nina, ¿me perdí de algo? ¿Cómo te golpeaste? Perdiste todo hace mucho. Ya vamos a cenar. ¿Quién podría ser? Esperan a alguien. No. ¿Y eso? ¿Alguien lo envió? ¿Dice quién? Un tal Víctor. Y hay un boleto para un concierto. ¿Esperas algo? ¿Yo? Nada más limpio. Deberías darte prisa o pasaremos todo el día limpiando. Es el mío. ¿Sí, hola? Estoy limpiando. Bueno, puede ser este o este. Pero este me gusta más. Sí. Creo que será igual. Moda del siglo pasado. Podrías usar algo de piel y serías igual a la dama del armiño. Es cierto. Bueno, tal vez se nos ocurra algo. Espera. ¿Y mis zapatos nuevos? Oye, ¿qué haces? Son para que te los pongas en tu examen de entrada a la escuela de drama. Está bien. Puedes usarlos para una cita. ¿Se llama Víctor? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Dime. En verdad, quiero saber. No te diré nada, aunque aún no es nada serio. De acuerdo. ¿Pero es guapo? Sí. Es guapo. Es tan guapo que la verdad me veré fea junto a él con estos vestidos viejos. Tendremos que conseguirte un vestido nuevo. ¿Cómo? De hecho, yo ya encontré una tienda en internet. Creo que nos ayudará. Mira lo que las personas decentes usan ahora. ¿Qué es lo que se llama Víctor? ¿Peter? Cenemos en nuestra casa. ¿Ya aprendiste a cocinar? Bueno, mi té no sabe tan mal como el de Nina. ¿Estás molesta con ella? Muy molesta. Tengo razón. Solamente lo vio una vez. Y ya corrió a tener una cita con él. Sí. Está celosa. Sí lo estoy. Es que... Él le da flores, regalos, entradas para un concierto. ¿Por qué no lo hace con alguna de sus amigas? ¿Por qué nuestra Nina? ¿Nuestra Nina? No lo pensé. ¿Y si está enamorado? Enamorado. Peter, para ti todo es tan simple. ¿Por qué se enamoraría? ¿Cómo puedes preguntar eso? Enamorarse solo pasa. Solo está celosa, Laika. Lo estoy. Es mi hermana. Esta es su amiga. ¿De quién? De Víctor. ¿Por qué? Porque cuando odias a alguien, es mejor hacerte amigo de esa persona. Yo... Está bien. Lo intentaré. ¿Sabes, Laika? Una persona no es celosa cuando ama. Es celosa cuando quiere ser amada. Disculpa. Bueno, creo que así va. Vaya, Peter, eres muy sabio. Ahora eres mi caballito. ¡A casa! Hasta luego. Un segundo. Permítame. A ver. A ver. Un segundo. Permítanme. Wow. Entonces, intentaron llevarme con extraños. Pero no me estás poniendo atención. Sí, estoy escuchando. Oye, perdón, sigue, continúa. Oh, Nana, Nana, me siento sola. Mi corazón está contristado. Ay, mi niña, estás muy débil. Estás ardiendo. No estoy enferma. Lo que estoy, Nana, es enamorada. Que Dios te acompañe, mi niña pequeña. Y Nana, con su mano arrugada, cruzó con la chica y murmuró. Bien, es una historia diferente, pero mucho mejor. Solo que siento que le falta algo. Tal vez... ¿Desánimo? Sí, eso es, desánimo. Las chicas del siglo XIX solían ocultar sus sentimientos. Aunque hoy en día también lo hacemos. Bueno... Vamos a intentar con desánimo. Bueno, no puedo olvidar la escuela de drama. Necesitan con carácter. Gente como tú. Tal vez deberías trabajar en tu carácter. Y no darte por vencida a la primera falla. Has querido ser actriz desde niña. Sí. Entonces, pelea por tus sueños. Trabaja con Ahinko y todo te saldrá. ¿Y el talento? El talento es trabajo. Y confía en ti misma. Nadie llega a la escuela de drama como profesional. Así que trabajemos. Hay que practicar trabalenguas. Pero algo nuevo. No los tristes tigres. De acuerdo. Tengo uno. La bruja y el brujo. Si la bruja desbruja al brujo, y el brujo desbruja a la bruja, y el brujo queda desbrujado, ¿cómo desbruja el brujo a la bruja? Si uno desbruja al otro, ambos quedan desbrujados. Es todo. No lo entiendo. ¿Buscas a alguien? Sí. Espero que un par de delincuentes aparezcan aquí. Ellos no vendrán hoy. Tienen el día libre. Yo se los di. Debo decirte que en esto hay algo muy raro. La ciudad es pequeña, pero no nos habíamos conocido. Porque es raro. Tú trabajas, yo trabajo. ¿Dónde nos habríamos conocido? Eso es cierto. Además, yo estudié en otra ciudad por cinco años. Muy lejos de aquí. ¿En Moscú, verdad? No, me gradué de la escuela náutica en Kaliningrado. ¿Y? Y dejé la nave en el primer puerto durante la pasantía de verano. Por mareo. Resulta que no era para mí. ¿Eres marinero? Sí, lo soy. De tierra. Pues eres increíble. La anciana tenía razón. ¿La anciana? ¿Qué anciana? No importa. Cuéntame más. Bueno, no diría que soy marinero, pero mi negocio tiene que ver con naves, con el puerto. Es transporte de carga. Tienes frío, ¿verdad? Un poco, sí. Debo insistir entonces, ¿sí? Té, té y más té. ¿Por qué habríamos de congelarnos existiendo el té? Porque solo así uno puede apreciar realmente el calor. Estoy de acuerdo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Es una vida muy diferente. Muy amable. ¿Disculpa? Digo que hace una semana ni siquiera te conocía. Sí. ¿Cómo era tu vida antes de conocernos? Hogar. Hermana. Trabajo y visitas a familiares y a mis padres en el cementerio. Cine fin de semana. ¿Los fines de semana? ¿Sólo los fines de semana? ¿Qué tiene? Llegaría tan cansada de correr todo el día que me quedaría dormida. Y debo darle clases a mi hermana. Entrará en la escuela de drama el siguiente año. ¿Tú le das clases? ¿Y qué hay de un tutor? Bueno, yo debo ser la tutora principal. ¿Y vacaciones? Tienes vacaciones, ¿cierto? No he tenido en muchos años. ¿Amigos? ¿Amigas? Más bien, colegas y hermana. Sí, tengo un amigo, Peter. Pero me temo que lo perderé pronto. Entonces, te diré que ahora tienes un amigo con el que siempre podrás contar. ¿Te gusta? Sí. ¿Te la puedo poner? De acuerdo. No. ¿Qué cosa? He luchado con esto por una semana. Mantén el estándar o muere intentándolo. Por supuesto, estoy haciéndolo. Nicanorich, dime, ¿qué haces cuando no puedes lidiar con algo? Tomo té. Té, ajá. ¡Pedasoma! ¡Nina! ¡Nina! ¿Dónde están? No, por favor. Fedarsova. Hola. ¿Cómo estás? El jefe de tienda viene con el nuevo supervisor. Es simpático. Es antiguo oficial militar. Me sonrió. ¿Quieres? Traía el nuevo supervisor. Nicanorich y yo lo haremos sonreír, ¿cierto? ¡Claro! ¡Claro! No podrá encontrar a un especialista mejor. Mire. Buenos días. ¿Quién es? Ella es... Nina Fedarsova. Como te prometí. Aquí está el supervisor nuevo. Te presento a Alexander Shuraflop. Es él. El jefe. Hola. ¿Shuraflop? Sí, ahora entiendo. El señor Alexander es un exoficial militar. Se graduó en una de las mejores universidades. No me diga. Eso es difícil de creer. Vamos a trabajar juntos. ¿Te parece si te llamo por tu nombre débil? No, señor Shuraflop. Para usted siempre seré la señorita Fedarsova. No haga caso de su arrogancia. Claro que puede llamarla Nina. Aún es una jovencita. Me parece que nos conocimos en alguna parte. No recuerdo. Sin embargo, solo recuerdo a personas buenas, ¿no es así? Así es mi carácter. Usualmente es más amable. Hazme un favor. Muéstrale el lugar. Dale un tour. Claro, lo consideraré. Sí, es sumamente amable. ¿Qué pasó? No creí que esto pasaría ni en sueños. Qué asco. Ahora estará conmigo todo el tiempo y será... Tu jefe. Ni lo menciones. Sí, mi jefe. Un holgazán alcohólico. ¿En qué estaban pensando? Me encontré a Tanja de Recursos Humanos. Dice que él es genial. Claro que no lo es. Espera, Nina. ¿De dónde sacas que es alcohólico? Porque reconozco a esas personas fácilmente. No me digas. Peter dice que eres tú la que sería una buena actriz y no yo. Deja de decir tonterías. Será mejor que ya pongas la mesa o te dejaré sin cena. Ay, ay, ay. ¿Sabes? Deberías hacerte su amiga. ¿De quién? Pues, de ese tal shoot of love. Cuando no te agrade a alguien, hazte su amigo. ¿Qué? Oye, conócelo más. Tal vez le encuentres algo bueno. Me pregunto de dónde sacas tantas ideas como esa. Fue tú, Peter, quien te dijo eso, ¿verdad? No es mío. Él ni siquiera me mira a mí. Bueno, ya está. Hazte amiga de él. Invítalo si quieres. ¿Y? Y... envenena su comida. Su trabajo es eliminar el defecto. Ya es mediodía. Dígame qué hago. ¿Órdenes? Creí que ese era tu trabajo. Señor shoot of love, no hemos trabajado juntos ni un día y ya estoy cansada de usted. Vamos a trabajar. Y si no entiende nada y si necesita ayuda, solamente admítalo. No, eres muy amable. Lo haré yo mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la reparación? Por ahora estoy... estoy estudiando los planos. ¿Sabes? A veces deberías ir a la práctica de inmediato. Nina, deberías ayudarle. Eres la mejor aquí. Pero el señor shoot of love quiere hacerlo él. Estudia los planos él mismo. Repara todo él mismo. Tiene una personalidad admirable. Es persistente. Puedo ver que se llevan muy bien. Aquí se siente armonía. Y usted, señor Alexander, tiene personalidad admirable. me gusta aquí. Es acogedor. Quisiera quedarme. Quédate. Estaré feliz. ¿Té? Sí, claro. ¿Te hicieron otro envío? ¿Te lo trajo él? Se quedará pobre. Laika, no dejes que tus celos afloren. Celosa, estás loca. Claro que lo estás. Está bien, Laika. La vida te sonreirá. Por cierto, ¿qué harán mañana en la noche? Podríamos ir al cine. No sé. Si Laika quiere. Si Laika quiere. Recibirás una llamada y te olvidarás de nosotros. Disculpen. Hola. ¿Por qué me envías flores todo el tiempo? Eso debe ser muy caro. Soy bruja. Laika, ¿por qué eres así? ¿Qué? Se porta como una enamorada tonta. Laika. ¿Por qué me elegiste? No soy glamorosa ni elegante. Ni siquiera soy rubia. Deben gustarte mujeres diferentes. Bueno, primero, no sabes qué mujeres me gustan. Segundo, tú me pareces muy glamorosa. ¿Por qué me haces esas preguntas? No lo sé. Pero quiero saberlo. Y algo que yo quiero entender, pero nadie sabe con seguridad, es por qué las mujeres tienen dudas. Tú eres una mujer, lo que es genial. Aún así, ¿por qué? Bueno, creo que estar contigo es interesante. Es fácil. Desde que te conocí, sentí como si nos conociéramos desde siempre. De toda la vida. Si tienes algo que esconder, será mejor que me lo digas ahora. Por favor, hazlo. No tengo nada que esconder, pues no soy espía. No he estado en prisión ni tengo antecedentes. Aunque, pensándolo bien, estuve casado. Pero ella me dejó, aunque la amaba mucho. ¿Y ahora? ¿Qué? Ahora me gusta otra mujer. Tú. y solo tú. Gracias por las flores. No es nada. Tengo una idea más interesante. ¿Te cuento? Ajá. Nos reservé dos boletos. Adivina a dónde. ¿A la ópera? Fría. ¿Al ballet? Mucho más fría. El lugar de los boletos es muy cálido. ¿No? Tú y yo vamos a ir pronto a la playa. ¿Sí? Solo tú y yo. ¿Qué ocurre, Nina? Estoy pensándolo. ¿En qué? En que no puedo hacer por ti tanto como tú haces por mí. Qué lindo. No, no. ¿Gusta café marinero? ¿Marinero? ¿Cómo es? Significa que tiene una pizca de sal de mar. Pruébelo. Sí, está rico. Señorita, vaya a descansar. No, no abandonamos a nuestra gente. Regla de la marina. Mi padre siempre lo dijo. ¿Su padre era marinero? Trabajaba como supervisor en este lugar. Y yo venía con él cuando salía de la escuela. Mamá había muerto, Laika iba a un club luego de la escuela y yo venía aquí. Y él me enseñó todo. Eso explica por qué le tiene tanto cariño a los motores de combustión interna. Siempre he soñado con el mar. La nieve del Ártico, icebergs gigantes, el hielo cambiando de color. Puede ser gris, blanco, morado e incluso rosado. ¿Cómo sabes eso? Leíste todo eso en tus libros, ¿cierto? ¿Qué libros? Los libros que están en tu apartamento. No, no todo. Señorita. ¿Sabes? Llámame Nina. ¿Así que hubo progreso en nuestra relación? No entiendo. Acabas de permitirme llamarte Nina. Claro, pero eso no cambia nada. Hola, Laika. Mi tutor dice que no he progresado nada. ¿Será que no tengo talento? Laika, piensa menos en eso y trabaja más duro. Mira a tu hermana Nina, trabaja todo el día. Eso lo tengo claro. Y por cierto, yo también tengo trabajo. ¿Tú? ¿Dónde? En la planta. Recursos humanos. ¿Hablas en serio? Estás creciendo, Laika. Ya crecí lo suficiente. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes, Peter? ¿Me siento bien contigo? ¿Alegre, interesante? ¿Es posible que sea amor? Bueno, yo no lo sé. ¿Y cómo está nuestro amigo Shura Blu? ¿No ha tocado a Nina? ¿No ha tocado a Nina? Es que parece que hace un buen equipo. ¿De acuerdo? M-48 y L-30. Sí, está claro, ¿verdad? Buenos días. Hola. Hola. Sí. Señor Petrovich, yo sé que me ama. Información interesante. Especialmente para mi esposa. Continúa. Me ama a su manera y sé que no me dirá que no. Bueno, me incomoda el inicio de esta conversación. Así es como suele extorsionarme mi esposa. Ya sea lavando trastes o haciendo trabajos en la casa de verano. Ayúdeme con la barda, señor Petrovich. Ya, ya, Fedorzova. Habla. ¿Qué quieres? Deme la oportunidad de ir a la playa. Disculpe. Quiero una semana de vacaciones. ¡Ay! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Ay! 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 A mí no me veas. No tengo nada que ver. Fedorzova. ¿De qué hablas? ¿Vacaciones? ¿Qué semana? Tenemos un encargo importante. Dime, ¿quién va a trabajar? Me despedirán si te dejo ir de vacaciones. Ajá. Señor Petrovich, hay una ley. No he tomado vacaciones en muchos años. Nadie lo ha hecho. Sí, Nina. Hay una ley, pero también conciencia. La conciencia de un trabajador. Le doy algunos bonos y me pide vacaciones. ¿Qué opinas de un trabajador así? No tiene conciencia. Ya, Nina, termina el trabajo y toma tantas vacaciones como quieras y también el bono. señor Petrovich, sí tengo conciencia, a diferencia de usted. ¿Y ahora qué hago? La has malcriado. Por eso te da problemas. ¡Cállate, baldía! Escucha... ¡Largo! ¡Demonios! ¿Qué haces a oscuras? ¡Tarán! Guardo energía. ¿Quieres panqueques? ¿Puedo darme cuenta de que no estás de buen humor? No hay vacaciones. ¿Vacaciones? ¿A dónde planeabas ir? A la playa, con Víctor. Aquí está. Yendo de vacaciones, acompañada de un extraño y no sé nada sobre él. ¿Qué tienes en contra de él? Ya es tiempo de que me case y tenga hijos. Es cierto, tienes razón. Pero no con este tal Víctor. Pero ni siquiera lo conoces. Exacto. Y ya quieres ir con él al fin del mundo. Solo se han visto dos veces y te ha regalado unas cuantas flores. Pues no es Víctor, sino un regalo para el Día de la Mujer. Tienes mucha razón. Es un regalo. Para mí, que trabajo como burro para que puedas tener todo. Para mí, que tomo otros trabajos para pagar tus tutores. Para mí, solo tengo un par de botas y un abrigo viejo. Leila, hay un hombre bueno que quiere hacer algo por mí y resulta que a mi hermana menor no le agrada. Solo piensas en ti misma. Y por eso no se te ocurre sentirte feliz por mí. Nina, no quise decir eso. Pero, ¿qué me pasará si me quedo sola? ¿Ves? Y... Ahí vas nuevamente. Es lo único en lo que piensas en ti, en ti y en ti. No te pasará nada. Solo cocinarás y ya. Nina. Es tu imaginación. Estoy bien. ¿Mi imaginación? Yo sé que algo te pasó, Nina. No me dieron vacaciones. No en menos de una semana. Es una verdadera lástima lo de tus vacaciones. Ya había hecho planes. ¿Qué planes? Lugares, itinerarios, a dónde ir, qué comer también. Qué emoción. Voy a llorar. No, no lo hagas. No quiero que llores, ¿de acuerdo? Tendremos tiempo para todo. Solo vete a dormir. Te agradezco que seas tan bueno conmigo. Que lo entiendas todo. No soporto decepcionar a la gente. Sí, eres así. Te mando un beso y creo que podré esperar una semana. Gracias. Nos vemos. Adiós. Déjame ayudarte. Yo... Eso no hace falta. Yo no muevo tus papeles. Qué carácter. Laika, ya llegué. Lo siento, me acabé el pie de manzana. Pero podrías hacer uno nuevo. Me retrasé por... Shure of Love. ¿Una reparación? Sí, urgente. Ya decidí... hacerme amiga de él. Como sugeriste. ¿Y qué tal va eso? Bueno, no es horrible. Él es... muy trabajador. Honesto. Dice cosas interesantes. Ya ves. Tiene cosas buenas después de todo. Peter y su teoría funcionan. Por cierto, fue a trabajar. ¿Lo viste? ¿No lo viste? No. Aunque lo necesitaba. ¿Sabes? Un hombre real debería ser así. ¿Cómo? Estable, tierno, leal, amoroso. De esa forma una mujer puede sentirse cerca, que dé flores bonitas, que haga cosas reales. Ya entendí. Según tú, un hombre ideal debería de ser como tú, Víctor. Tres días y no ha llamado. Debe estar ocupado. Lo extraño. Pero debiste ponerla, no debiste hacerlo así. Sí, es cierto. Muchachos. Bien hecho. Buen trabajo, señor Alexander. Dígaselo a Nina. Ella lo hizo. Nina. Pero dígale también a él. Lo hicimos juntos. Entonces, a ambos. Es importante que lo hagan en equipo. Muy bien. Y un bono para ambos. Valia. Valia. Señor Pitrovich, señor Pitrovich, usted me prometió unas vacaciones. De acuerdo, de acuerdo. Si no tenemos nada urgente que hacer y al señor Shura Flop no le molesta, puedes tomar tus vacaciones. Valia. Valia. Sí, yo estoy. ¿Dónde estás? Fede Arzova. ¿Sí? ¿Adivina qué? ¿Qué? Tú, Víctor, te está esperando en la entrada. ¿Víctor? Sí. ¿Cómo me veo? Espera. Qué amable. Señor Pitrovich, ¿puedo salir por media hora? Sí, sí, vete. Vete. Gracias. ¿Quién es Víctor? Siempre es así y se dice supervisor. No sabe nada de la vida de la planta. Víctor es el amor de Nina. Su amor. Ah. Ah. Ahora veo. Muchas naves están flotando gracias a nuestros motores y tienen equipo que producimos. Todos los barcos. Hoy se vendió uno de nuestros motores. Será un crucero enorme. Eres graciosa. Estaba pensando que algún día podríamos viajar en uno de esos cruceros. Sería una gran idea. Pienso lo mismo. Sería increíble. Pitrovich, el supervisor. Víctor, Timóhin. Mucho gusto. Hola, hola. Mi empresa tiene que ver con transporte de carga, así que indirectamente uso los resultados de su trabajo. De Nina estamos orgullosos. Entonces debe darle sus merecidas vacaciones. Déjela ir conmigo a la playa. Temo decirte que no te acompañará. ¿Por qué? Señor Pitrovich, necesito aquí a Nina. No seré capaz de hacer las pruebas mecánicas yo solo. La situación se complicó. Hay fugas de aceite y posibilidad de incendios, ¿entiende? Él lo prometió. Señor Pitrovich, lo prometió. Sí. Bueno, si el señor Shuraflop, yo... Señor Pitrovich, hay una ley vigente. Merezco mis vacaciones y me iré a la playa. Les guste o no, ya dije. Si existiera ese concurso, Nina sería la mejor repostera del año. Está delicioso. Es cierto, pero te diré un secreto. Yo sería presidente del jurado. Y me gusta mucho esta chica. Pero te advierto que para el título de la mejor repostera no hay indulgencia. Por supuesto. Por supuesto. Ten. Ajá. Qué amable. En verdad, tengo deseos de ir a la playa contigo. Yo también quiero ir a la playa contigo, pero debemos esperar un poco. Ajá. ¿Sí? Ajá. Bueno. Sí. Hiciste lo correcto al defenderte para que ese surablin sepa cuánto vales. Su nombre es Shuraflop. Shuraflop, surablin, es igual. Es un hombre arrogante y envidioso. ¿Lo conoces o qué? Sí, lo conocí en una fiesta. Ajá. ¿En serio? Ajá. No parece ser así. En el trabajo es un buen hombre con todos y es respetuoso con los jefes y con los trabajadores también. No quiero contártelo todo. Bueno, todo lo que yo sé. La gente solo dice cosas buenas de él. ¿Qué gente? Todos, en la planta. Qué ingenua eres. ¿Has conocido a alguien que no tenga defectos? Sí. ¿A quién? A mi hermana, por ejemplo. Soy yo. Hola. Bien, sí, tú ganas. Pero ella es una excepción a la regla. Mi querida persona sin defectos. Espera un poco más. Vendré por ti el domingo. Prepara tu equipaje. Cambiarás de parecer. ayer. Ya te estoy extrañando. Y yo a ti. ¿Me voy? Adiós. Adiós. ¿Aprobaron el estimado? Sí, claro. Genial. Ya ingresé una orden con los detalles. Te di los planos. Creo que ya es todo. Si necesitas algo, puedes llamarme. ¿Decidiste ir? Sí. Víctor pasará por mí el domingo por la tarde y el lunes estaremos en la playa. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Nina, pospón tus vacaciones. Puedes ir después. Yo odio las indirectas. Si tienes algo que decir, dilo. ¿No te agrada, Víctor? ¿A ti te agrada? ¿Por qué no te agrada? Yo ya lo conozco. Lo he visto un par de veces. En la casa de verano de un amigo. Estudiaron en la escuela náutica. Nina, Víctor es un apostador compulsivo. ¿Y qué? Es su dinero y no está penado por la ley. Bueno, eso es cierto. Ganó su negocio jugando a las cartas. Se lo ganó a su amigo en un momento de debilidad. Nina, deberías cuidarte de personas así. Estoy preocupado por ti, eso es todo. Debería cuidarme más de personas como tú. Tan arisca y envidiosa. ¿Por qué sería envidioso? Tienes envidia de la suerte de Víctor. En los negocios es determinado, capaz de hacer todo lo que se propone. ¿Por qué estás sonriendo? Es grosero, deja de sonreírte así frente a mí y si quieres preocuparte deberías hacerlo primero por tu madre. Además de ser necesario, puedo cuidarme yo sola. Sí, eso lo entiendo perfectamente. De acuerdo, me rindo. Disfruta tus vacaciones. ¿Puedes irte al diablo? Ajá. Oye, Nina, solo íbamos a comprar un traje de baño. Las mujeres siempre hacemos esto, tú deberías saberlo. ¿Pero por qué gastar tanto? Necesitamos dinero. Lo resolveremos. Pero fue casi la mitad de tu pago de vacaciones. ¿Acaso quieres que vaya a la playa sin un traje de baño? Usa el mío. No lo necesito. Ahora tengo el mío. Es más, ¿tengo dos? De acuerdo. Vivimos al límite. Millonaria. Ay. Laika, estoy feliz. Muy feliz. Yo no creo en tu felicidad. Nina, no vayas con él. No me agrada. Tú, Víctor, eres un patán. Siempre trata a la gente con desprecio. ¿Entiendes? ¿Por qué inventaste eso? Él me hace feliz. No existe el amor a primera vista. Sí existe. Te lo demostraré. Ya verás. ¿Dónde está Víctor? Es muy triste. Nunca me había ido así. Todo estará bien. Llegarás a la playa y te olvidarás de todo. Si tengo una verdadera amiga, eres tú. No soy tu amiga. Soy tu hermana. Es mejor. Somos familia. Leila, eres una niña chiquita. Nina, ya no soy una niña. Soy una adulta independiente. Detrás de ti estoy muy segura. Pero no se ve nada desde atrás de alguien aunque sea tu hermana. Y por favor, no me digas Leila. Me hace sentir como si fuera un bebé. De acuerdo. No lo haré. Olvídate de todo por esta semana. Pásala bien, Nina. Sorpresa. Qué sorpresa. No entiendo. Debo pedir un taxi. Espera. ¿No pasará por ti? Déjame acompañarte. No te preocupes. Todo estará bien. Ah, un taxi. Taxi. ¿Va libre? Sí. Tengo equipaje. No hay problema. De acuerdo. Te veré pronto. Te extrañaré. Cuídate mucho. Bien, ya vete. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Víctor, mi amor. Hola, Nina. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo la invité. ¿Tú qué? Deberías cuidar más tus pertenencias. Es bonita. Muy bonita. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está ella aquí? ¿Qué estás planeando? Decidí ser precavido. Puede que no quieras pagar. Y me debes mucho. ¿De qué pago habla? Nuestro amigo Víctor es un apostador. Y la verdad, le encanta sentirse como un ganador. Pero no siempre gana. Y en las apuestas hay que estar dispuesto a pagar. Tienes razón. ¿Pagar qué? ¿Qué está pasando aquí? Víctor, ¿les debes dinero? Yo tengo un poco. No te preocupes. Te ayudaré. Lo hago con cariño. Uy, si es una chica ingenua. Tal como dijiste, Max. No es tan simple. Max. ¿Recuerdas cuando se conocieron? Ese día Víctor apostó de nuevo. Dijo que haría que cualquier chica se enamorara de él. ¿Qué haces? Y nos debía mucho dinero. ¿Qué? Y luego apareciste. Tan ridículo, tan perfecto, ¿no? Víctor, di algo. Creí que sería fácil. ¿Apostar por un romance urbano fácil? Flores, helados, besos. Desde el inicio todo salió mal contigo. Todo se descontroló y me olvidé de esta tonta apuesta. No es cierto. Qué despreciable. Te creí. Oigan, nuestros asuntos son aparte. Déjenla ir. No. Creo que lo que haré será tomarla a ella a cuenta de lo que me debes. Víctor, por favor, dime que no es cierto, que esto es una broma. Chiba, ¿no puedes hacer eso? ¡Ya me voy! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¡Ya! ¡No te vas a morir! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Suéltame! ¡No te vas a morir! ¡No! 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 Soy una tonta. ¡Nadie me quiere! ¡Nadie! Yo te quiero. ¿Fedarzova? Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Y la playa? Valya, estás pidiendo que te corten la lengua. ¡Basta! ¿Y eso por qué? Por ser tan desagradable. ¿Qué dije? Fuiste tóxica. ¿Qué hice? No entiendo. Tengo que hacer el papeleo. Y un día viene a trabajar y el otro se va. Nina, ella tiene razón. ¿Estás de vacaciones? No, Nicanorich, no. ¿Y la playa? Ya no iré a la playa. ¿Por qué? Valya. Oye, Nina, explícanos. ¿Qué pasó? No tengo nada que explicar. Espera, un día vas a la playa, otro no vas a la playa. ¿Te engañaron en la agencia de viajes? ¿Te hicieron devolución? ¿Pero de qué estás hablando? ¿El tipo ese la dejó? Así son. ¿Qué? ¿Quién es? Pues todos los hombres. No te aflijas, Nina. Todos son así. Unos patanes. Vamos a trabajar. No, vamos a tomar té primero. Oye, ¿entonces debería formalizar tus vacaciones? Escucha, Valia. Valia, tranquila. Ayer le pedí a Nina que regresara. Hace el papeleo. ¿Usted? Fue necesario. Hay que probar el motor y soy nuevo aquí. Yo no tengo idea de nada. No podré solo. Tuvo que posponer sus vacaciones, pero... El trabajo es el trabajo, ¿no? Vaya, vaya. Mira nada más. Alexander, espera. Te espero. ¿Qué hay? ¿Cómo está todo? Estoy informando algunos reemplazos. ¿Y los aros de émbolos? Los revisé ayer. Se calientan demasiado. Eso no está nada bien. El aceite se podría evaporar provocando un incendio. ¿Viste el sistema de escape? Sí, funciona. Entonces ya casi terminamos. Aún no. El aceite sigue goteando. Entonces hallemos la fuga. Eres buena. Y efectiva. Mi madre siempre me decía lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué más te decía, eh? La curiosidad mató al gato. Tenemos trabajo. ¿Ves? Ya comenzó. Sí, lo veo. Dime. ¿Por qué me seguiste? Me preocupé por ti. ¿Qué tal si ibas a la playa sin saber nadar? Sí, sé. Y de hecho soy buena. Guau. Entonces, ¿por qué? Pues es que conozco a Víctor. Y sé que no es para ti. ¿Se notaba tanto? Sí, claro. Especialmente porque quisiera estar en su lugar. ¿En serio? Nina, quería decírtelo en el auto. No, no lo hagas. En verdad, aprecio lo que hiciste. Y estoy muy agradecida. Pero la única verdad es que... Quiero enfocarme en el trabajo ahora. Y es todo lo que quiero. No lo quise decir así, yo... Sí, ya entendí. No tienes que seguir. A trabajar. El aceite se evapora. ¿Puedes ver el vapor? ¿De dónde viene? No lo sé, pero los indicadores están subiendo. Es muy peligroso. Cualquier chispa... Escucha, Nina. Sal de aquí. Me encargaré yo mismo. ¿Cómo que tú mismo? ¿Qué clase de carácter es ese? Me interrumpes, me das órdenes. Es mi carácter normal, igual que el tuyo. Nina. Sal de aquí. Nina. ¿El aceite? Sal de aquí. Bien. No cierre. Todo está bien. Nina. ¿Qué te pasó? ¿Te duele? No grite o tendré que pedirle que se salga. Qué carácter. Todo está bien con Nina. Si acaso tendría contusión cerebral. Gracias a Dios. Así que... Nina Fedarzova. ¿Se siente mareada? ¿Existen náuseas? No, me siento bien. Eso es bueno. Se quedará en el hospital un par de días. Eso es todo. No quiero quedarme en el hospital. Ya no me siento mal. Nina, ¿estás segura? Sí, estoy segura. ¿Dice que se rehúsa a ser hospitalizada? Sí, eso es posible. No podemos obligarla, Nina. Además, en su caso, no puedo insistir. Ahora, necesito que firme una denegación y podrá irse. ¿Sí? Pero si se siente mal, mareos, náuseas, vuelva aquí de inmediato. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Dígame, ¿cómo está Shuravlov? ¿Qué es Shuravlov? Ah, el hombre con el que llegó en la ambulancia. Sí, Alexander. Alexander Shuravlov. Bueno, es muy pronto para saber. Está inconsciente. Por ahora, debería ir a casa. No sabremos nada hasta el día de mañana. Firme aquí. Aquí. Yo no puedo soportarlo. Debo ir con él. Nina, ¿ahora qué vas a hacer? Iré al hospital. Sí, lo harás. Mañana por la mañana iremos juntas. No, iré ahora. No podré dormir. Ni podré quedarme esperando. Mejorate pronto. Tengo tantas cosas que decirte. No terminamos nuestra conversación. Tienes un carácter de verdad horrible. Eres necio. Te pareces a mí. No puedo vivir sin ti. Beba esto. ¿Qué es? Valeriana. Esto la calmará. Estuvo en el accidente. Beba. Qué amable. Podrá dormir con esto. No puedo vivir sin ti. Te ves muy hermosa, dormida. Y dime por qué solamente me lo dices cuando estoy dormida. Probablemente porque muero de miedo. Tranquila, tranquila. Todo está bien. Le daré más, Valeriana. ¿Dónde está? No se preocupe. Su prometido ya despertó. Ahora mismo está siendo examinado. Su madre vino a verlo. ¿Y por qué no me despertaron? Porque el señor mismo pidió que no lo hiciéramos. Es un gran hombre. Se le nota enseguida. Es todo un marinero. ¿Marinero? Mientras usted dormía, el hospital se llenó de muchos marineros. Parece que lo respetan. ¿Usted no lo sabía? ¿Qué clase de prometida es? ¿Marinero? Marinero. 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 Es del archivo. Gracias. FEDARSOVA. FEDARSOVA, gracias. ¿Por qué estás tan decaída? ¿Estás enferma? Te daré un permiso por eso. Sí, estoy algo lenta hoy. No sé qué hacer, señor Petrovich. ¿Puedo ayudar? Buenas tardes. ¡Alexander! ¡Gracias a Dios, estás bien! ¿Vienes a ayudar? Aún no te recuperas. No, quiero trabajar. Míralo. Míralo. Todo un marinero. Señor Shuraflop, ¿por qué está aquí? Sigue con incapacidad. Vaya a casa y descanse. ¿A qué vino, eh? Nina, me siento mejor. No, probablemente siga en shock. Así que vaya a casa a descansar un poco. Estamos bien sin usted. Nina, tranquila. Estábamos bien sin él y estaremos bien. Vaya a descansar. Le digo que se vaya. De acuerdo. Nina, ¿qué haces? Sí. ¿Tomando aire fresco? Algo así. Escúchame. Alexander. Es hora de que te dé un consejo. Dígame. Como te imaginarás, Nina no es una extraña para mí. Creció frente a mí. Es la hija menor de un amigo. Cuando se casen, no la lastimes. No aceptará. Por supuesto. Te ha esperado toda su vida. Hasta ahora, había vivido siempre por su cuenta. Y su carácter. Su carácter es tu destino. Y ahora, me gustaría que ustedes cambien ese destino de alguna forma. Veré si puedo. Inténtalo. ¿Qué haces ahí? ¿Ya cenaste? No quiero. Estuve cocinando todo el día. Las tortitas de carne son difíciles de hacer. Eso no da felicidad. No lo sé. Cuando comes tortitas de carne, la vida. Nina, ¿qué pasó? ¿Discutiste con Shura Fluff? ¿Por qué crees que es por Shura Fluff? Bueno, no lloraste así cuando lo de Víctor. ¿Te hizo daño? No, yo lo dañé a él. Fui una tonta. No le permití decir nada. No pasa nada. No te preocupes. Lo resolverán. Tu vida está esperando. ¿De qué estás hablando? No entiendes lo que está sucediendo. Lo hago. Mi palomita. ¿Te sientes mal? Déjeme en paz. Estoy enamorada. Está bien. Está bien. No. 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 Gracias por ver el video. Nina, espera. Nina, ya no aguanto más. Yo ya tampoco aguanto. Quiero dejarlo claro. También quiero dejar algo claro. Mira, quiero entender... Nina, espera, Nina. Quiero conocerte. No quiero a nadie más que a ti, ni en tierra ni en mar. Nina, yo te amo. ¿Te casarías conmigo? Bien, Alexander. Bueno, yo... Bueno, ¿tú qué? Acepto. También te amo. Nina, los velos están de moda. A mí me encanta lo clásico. Cuando llega el momento de besarse, puedes levantarlo y... A veces parece que tú eres mi hermana menor. Pareces una niña con todo esto. ¿Besos? ¿Dónde dan besos? Hola. Un vestido, un traje, todo lo necesario. Otra persona clásica con la que estoy atrapada. Serán iguales a todos. La gente no los distinguirá de sus testigos. Solo negro y blanco. Mientras que Nina siempre ha sido especial. Tienes razón. ¿Qué? ¿Qué traman? ¡Acompáñenme! ¡Vamos! ¡Conspiradoras! ¡Vamos! Salgan. Yo los sostengo. La madre del novio tan guapa y además elegante. Ay, muchas gracias. Y mira qué hombres tan guapos. ¿De qué cosa me perdí? Bien, hay que llevarlos al barco antes de que despierten de su sueño de amor. Así es. Nina nos preparará tortitas de carne. Pues lo dudo. Es mejor mecánico que cualquier hombre que conozca. Eso es cierto. Entonces, que se queden en tierra, o si no, perderemos nuestros barcos. Sí, que se queden en tierra. Si no, tendré que esperar mucho tiempo para tener nietos. Tendrás nietos, mamá. Oye, Liayla, deberías entrar en la escuela de drama. Si no lo haces, entonces tendré que invitarte a cuidarlos. Está bien, lo prometo. Y dime, mi niña, ¿predige bien tu futuro? Por supuesto que lo hizo. Ah, entonces también prediga el mío. Lo siento, no puedo. Porque solamente tengo un hijo. ¿Por qué están todos aquí? Vamos a tomar una foto. Vayan para allá. Vayan para allá. Parados en la entrada. Quiero estar junto a Nina. Por favor, júntense más. El chico lindo de la izquierda es mío, ¿eh? Ni siquiera lo mires. ¡Beso a la novia! Beso, 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 beso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.